Comienza un nuevo curso educativo y desde la Marea Verde Cádiz y la Coordinadora por la Escuela Pública saben a lo que se enfrentan. Ratios que no facilitan una atención de calidad al alumnado, más periodos lectivos que en el pasado para el profesorado y una escasa financiación de la educación pública mientras se produce un aumento de dinero para la concertada. Es la denuncia que realiza la comunidad educativa en Cádiz y que han analizado en un encuentro en el Carola Rivet coincidiendo con el inicio del curso. Llevamos trabajando 10 años contra los recortes en la educación pública. Desde el Real Decreto del 2012 de Mariano Rajoy vemos cómo se está desmantelando lo público aquí en Andalucía, primero con el apoyo de los gobiernos socialistas y ahora con el gobierno de Moreno Bonilla. La situación cada vez más crítica, cada vez se recortan más líneas en la educación pública y vemos cómo se dopa la educación concertada. La asamblea del día de hoy es para hacer frente a este desmantelamiento y reivindicar lo público. Estamos muy preocupados con el tema de la formación profesional, donde está desembarcando la empresa privada como nos lo había hecho hasta ahora. Y en función de lo que hablemos, también acordaremos una serie de movilizaciones. Exigen una educación de todos y todas y para todos y todas. También han valorado el reciente anuncio del presidente andaluz Juan Manuel Moreno del cheque escolar de 100 euros por hijo o hija escolarizado en la enseñanza obligatoria. El gobierno autonómico va a destinar en total 20 millones de euros a dicha ayuda que tendrá como destinatarias a familias con menos recursos, una medida que para María Verde y coordinadora de la escuela pública vale de poco. Otro globo sonda más, los que nos tienen acostumbrados, en este caso de Moreno y de Moreno, pero en general son los tipos de globo sonda que suelen mandar nuestros políticos a comienzos de curso, sean del color que sean. Bueno, pues lo valoramos de una manera bastante negativa, porque con eso no se arreglan los problemas de la educación. Para apostar por una educación pública de calidad hay que invertir en la educación pública, como no se está haciendo. Hace falta bajar las ratios, hace falta contratar a más profesores y hace falta dejar de o para la educación privada concertada. Anuncian, por tanto, movilizaciones de la comunidad educativa cuyas fechas se irán comunicando en los próximos días. Gracias por ver el video.